¡Buenas al fin! Pasado el fin de semana y cuando ya estamos entrando en la recta final de estos inacabables San Fermines, vamos a hacer una primera valoración de estas fiestas y para eso, qué mejor que aquí contar con la presencia de Maider Beloki, concejada de Cultura de Iruña y todas esas cosas. Que le siguen. Eso es, Caixo Maider. Caixo Arrochandler. ¿Qué tal? Sí, bien, se aguanta, me ha pasado el Ecuador, la voz ya está un poco cascada, pero bien, bien. Bueno, tú eres la máxima responsable de los San Fermines, es decir, a ti te tenemos que echar la... Bueno, la máxima, la máxima. A ti te tenemos que echar la culpa de que los potes estén caros, de la mala música, de la morraña que nos ponen en los bares, de que nos los cierren pronto, todo eso es tu culpa, ¿verdad? Sí, es el capacicuera, esos tías, mi papel. Hombre, pero de todo no, de todo no puede ser. No, no, seréis la concejada de Cultura, o sea, y de festejos, Cultura y festejos. Pero de todo no. Estos días son la locura. Sí, eso sí, eso sí. Hombre, son la locura. Llevamos de locura varios meses, o sea, que esto es como el, el, la cúspide, ¿no?, de la locura. Pero llevamos currando desde noviembre con el tema. Y bueno, sí, son días de dormir poco, de hablar mucho, de reírte también, de ver música, de bailar, de estar en sitios, de dar premios, de aguantar también muchas críticas y cosas buenas. O sea, que, bueno. A ver, ¿os ha costado montar la mesa de San Fermín más que una mesa de Ikea? Así de claro. Hombre, porque, porque había muchas cosas que hacer para arrancar. Y, bueno, empezamos en marzo, pero hemos empezado con fuerza. O sea, que ya tenemos la estructura hecha para empezar en septiembre, que es lo que hay que hacer. O sea, lo suyo es empezar en septiembre. Lo que pasa que, no, ahora hablando en serio, en septiembre del año pasado no teníamos la estructura suficientemente organizada como para empezar con una mesa participativa. Empezamos a hacer el diseño desde el área y, bueno, en marzo, cuando ya estuvimos ya con la estructura más formada y con la idea de lo que, un poco, de lo que queríamos hacer, bueno, pues ya conformamos las mesas y las pusimos a trabajar. Y, bueno, pues efectivamente, para hacer esos San Fermín que queremos, todos y todas, hay que empezar antes. Eso sin duda. Pero, bueno, ya lo tenemos montado y empezaremos en septiembre a desarrollarlo, que es cuando hay que hacerlo, claro. Bueno, sabemos que eres una acérrima seguidora de Ahocha.info y que nuestra última macarrada, así serán los San Fermín es Bildu de Tarras, que te ha gustado mucho, pero ahora en serio. A ver, ¿qué hay de esa propuesta que está rodando por ahí de que los San Fermines alarguen durante toda esta orgía anárquica San Ferminera se alarguen todo julio? ¿Qué hay de todo eso? A ver. Pero podríamos aguantar, ¿tú crees? Porque yo ya una vez que ya entro en la rutina, yo la alargaría, ¿eh? Pero, o sea, podríamos. Es que es lo que decimos, o sea, cuando llevas… Físicamente podríamos aguantar. Cuando llevas ya nueve días, que ya te has acostumbrado, a tu cuerpo ya está acostumbrado, de repente te cortan el… Te cortan el rollo. Hombre, sería una locura, ¿no? Treinta días de San Fermín, más o menos. La feria de abril, no sé, ¿cuánto dura la feria de abril? Menos. Menos. Bueno, pues como la feria de abril, ¿por qué tenemos que ser menos que la feria de abril? Pero que la feria dura cuatro días o cinco. No, dura más. Desde el… ¡No! Que ya desde el alumbrado… El alumbrado es el lunes y acaba el sábado. Claro, pero estos son nueve días. Dura más que la feria de abril. Bueno, pues queremos unos San Fermín más… ¡Abre! Unos San Fermín más feria de abril. Sería posible, sería posible. Unos cuantos días, ¿no? Porque es que el día 15 es como… Podríamos hacer un… ¿Tú crees que…? Acabar en feria de abril, ¿no? ¿Tú crees que son de día votos para… Para lae, un poco. ¿Tú crees que eso daría votos para el bloque del cambio? O los que… Votos no sé, pero para el bolsillo, jodido, ¿no? Hostia, un mes de… ¿Cuánta pasta se deja la gente cada día? A ver, yo poca porque no estoy a lo que estoy, pero… Tengo una pregunta ahora mismo. ¿Cómo son más duros los San Fermines? Cuando tienes 18 años, no tienes un duro en el bolsillo, pero unas ganas de salir del copón o ahora que estás de concejala de Cultura. Ahora… ¿Duros? Sí. Hombre, con 18 haces lo que te da la gana. Y aunque no tienes pasta, pero nada, no, no se puede comparar. Aunque ahora también viene, ¿eh? O sea, cada fase tiene su historia, pero, hombre, como duros, sobre todo porque, joder, tienes que estar en los sitios, tienes que estar bien, tienes que poner buena cara, porque, en fin, porque es lo que toca y no puedes hacer otra cosa, vamos, que… Pero, bueno, yo intento que cada fase en la vida disfrutarla. Y de esto también. Y lo estoy disfrutando mogollón. O sea, que… es una experiencia vital. Eso es lo que tienes que decir, o sea… Eso es lo que tienes que decir. Pero que es la realidad, Tito. Muy bien, muy bien. Lo digo en serio, porque yo lo que hago lo vivo intensamente. Muy bien, muy bien. Todo lo que hago. Hasta ser concejala. Toma ya. Bueno, ¿y qué está pasando? Más mal que les pese. ¿Cómo era aquella… esto? Eh… dientes, dientes, dientes. Y yo sonrío, eh. Yo sonrío siempre. O sea, que no… no hace falta que me lo digan. Hombre, hay veces que cuesta un poco estar más cansado. Pero… pero no. Sonrisa siempre. Alegría. Y tú, siendo de uno de los barrios bajos de Iruña, de Jaén, creías que ibas a llegar tan alto aquí hasta… hasta la cúspide… Hasta la meseta. Hasta la meseta. Me ha costado quince años de exilio, eh. No, no me lo imaginaba nunca. De hecho, el otro día mi Aita, que es súper San Ferminero el hombre, estoy emocionado. Me decía, es que… la verdad es que no me lo imaginaba en la vida, que podrías organizar los San Fermines. O sea, es como… le di el programa y el hombre como… ¿Pero lo has hecho tú? Bueno, yo, en fin. Yo y un montón de gente más. Pero… no, no me lo imaginaba. No. Que aquel aperitivo con Mallorca pudiera acabar en esto. Lo que puede llegar a ser un culá. Lo que puede llegar a ser… ¡El vermú! ¡El vermú! ¡El vermú! ¡El vermú! ¡Dios! Que además es eso, ¿no? Este año sí que los San Fermines han tenido una preparación mucho más popular que quizás ningún otro año. Sí, y eso también los engranda, los engrandece, pero bueno, también los ralentiza, ¿no? Tomar decisiones unilaterales es mucho más fácil, mucho más. Pero el resultado es bueno pese a que hay que seguir trabajando. O sea, hay muchísimas cosas que pulir para que realmente sean unos San Fermines participativos. O sea, yo creo que hemos avanzado. Sobre todo, yo creo que hay una cosa importante, que es que a la hora de ceder espacios se han unificado criterios. O sea, nos hemos encontrado con una situación heredada de UPN en la que a Loñez le da unas condiciones, a las casas regionales otras, a Gora Iruña otras, por supuesto, con la puerta cerrada a esa gestión participativa, pese a que tenían que aceptar ciertas cosas, porque bueno, pues tampoco podían negar todo lo que… pero desde luego discriminando e intentando tapar todo eso, ¿no? Entonces, unificar criterios es jodido en Iruña porque, bueno, venimos de lo que venimos, en una gestión muy a dedo, muy amiguista, muy… entonces, bueno, eso ha costado. Pero bueno, sentar en una misma mesa sensibilidades diferentes y que todo el mundo entienda que el aro del ayuntamiento es transparencia y equidad, pues bueno, pues yo creo que es un paso que hemos jugado. Tenemos que mejorar en estos tres años muchísimo, pero hemos abierto, digamos, un camino importante. Que el chupinazo fueran colectivos y asociaciones regionales es un cambio muy potente. Hasta ahora había curas, militares, amigos de… y políticos. Y ahora hay colectivos y hay la gente de Iruña, una representación, claro. Que el Turing tira el chupinazo es un avance porque lo ha decidido la mesa y finalmente Iruña, ¿no? Y todo eso, pues… es un avance incluso que podría decir la frase entera, seguida. Fue un logro ahí. Fue un logro, fue un logro. Y además bonito, ¿no? Porque ves que la gente lo agradece y lo disfruta. Y al final hemos venido al mundo a eso, a hacer a la gente feliz. Bueno… ¿Qué está pasando este año? ¿Que ha habido una carga extra, un convoy extra de machidulos? ¿Que se han aumentado las agresiones sexuales? ¿O es que los mecanismos para las denuncias están mejorando y están empezando a dar sus resultados? Estamos empezando a ver la punta de violaciones, agresiones, palizas, muertes, ha habido siempre. O sea, eso lo decimos todo el mundo y es la realidad. Pero si no se denuncian, pues no se saben. Entonces, yo creo que hay un mejor y mayor empoderamiento de las mujeres. O sea, sabemos qué hacer si nos pasa algo así. Y luego, bueno, hay una visibilización, en algunos casos positiva, como lo que vimos el 7 de julio en la plaza del ayuntamiento, que había más gente que en el chupinazo. Eso es la hostia. Y también, bueno, yo creo que hay ciertos medios que no ayudan para nada. Pero para nada. ¿Por qué? Porque están con ese morbo, la carnaza, con una visibilización negativa, incluso sacando fotos de los sanfermines de hace tres años. Sobre todo medios nacionales, que van a eso. O sea, van a… Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, desde el ayuntamiento, hay que localizar esos medios y hay que hacer algo porque tú no puedes difundir una imagen. O sea, están hablando solo de eso. Oye, que los sanfermines son más. Y si hablas de eso, lo que me parece muy bien, lo haces para ayudar. Porque ya ha habido otra unión mediática para luchar contra, bueno, contra otras historias. Y yo creo que ayudan. O sea, podrían ayudar. Porque al final generan opinión y llegan a muchísima gente. Pero hay muchos que no están ayudando para nada. Y yo creo que ahí también la sociedad tendremos que, y las instituciones sobre todo, que podemos acceder a esos medios a decirles que ya les vale, vamos. Ya les vale. Bueno, Maidel, pues agradecerte que nos hayas invitado al Vermut. Sí, sí, sí. Así de corto es. Te agradecemos que nos hayas invitado al Vermut, porque además ya ves que te va a salir bastante caro. Nosotros nos despedimos con este éxito del verano que todos y todas conocéis. La culpa de todo la tiene H. Bildu. Hasta la próxima. Agur. La culpa de todo la tiene H. Bildu. La culpa de todo la tiene H. Bildu. La culpa de todo la tiene H. Bildu. La culpa de todo la tiene H. Bildu y el espíritu de Stalin que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene H. Bildu. La culpa de todo la tiene H. Bildu. La culpa de todo la tiene H. Bildu. La culpa de todo la tiene H. Bildu y el espíritu de Stalin que le sale por los poros.